Vamos a ir con la columna de Ana Bejarano y seguiremos hablando con Rodrigo Londoño Timochenko hoy en Los Danieles. Ana escribió una columna muy importante. Hace unos días el senador Gustavo Bolívar habló sobre los casos de abuso y acoso sexual en el Congreso. Entonces, no se han concretado nombres. Los nombres faltan, pero esta columna es un paso más para descubrir y para denunciar a los que están cometiendo ese tipo de crímenes en la sede del Poder Legislativo en Colombia. Bueno, gracias por esa introducción, Daniel Coronel. Entonces, así se llama la columna. La columna se llama Los nombres que faltan. En las cenizas del año viejo se amontonaron todo tipo de noticias. Messi alzó la Copa del Mundo, se anunció un cese al fuego bilateral, pero imaginario. Shakira arrastró a Piqué en una tiraera y Gustavo Bolívar reveló a la revista Semana que en el Congreso de la República funciona un esquema de esclavización sexual de mujeres. La denuncia da cuenta de una verdad silenciada que me transportó a 2014. Como secretaria privada del ministro de Justicia perdíamos bastante tiempo en el Congreso. Hacíamos todo y nada por horas en los pasillos del Capitolio. Redactar proposiciones, explicar iniciativas, chismosear, comprar pan de queso en la esquina de la plaza. Es el transcurrir de las unidades de trabajo legislativo, asesores, jefes de prensa, la gente de la cual dependen los parlamentarios. Y en esa deambulación burocrática muy pronto fue evidente el estratégico y rancio pedestal que ocupaban las mujeres hermosas en el sistema de poder invisible que regía cada esquina del lugar. En el equipo de un influyente congresista trabajaba una de ellas, recuerdo sus ojos verdes incandescentes. Durante una trasnochada salvaje me confesó el horroroso sistema de premios y castigos al que sometían a las mujeres del equipo. El honorable parlamentario solicitaba favores sexuales y, con base en la intimidad y destreza de los mismos, las víctimas eran premiadas con entradas a reuniones o encargos sustanciales. Cuanto mejor el orgasmo, mayor acceso a la labor legislativa. Ante mi cara estremecida, la chica Río y pretendió calmarme. Muchos lo hacen. Acá sorprenden son los respetuosos. En ese entonces no había suficiente conciencia sobre la gravedad de esos hechos, sobre la importancia de denunciarlos públicamente y pocos periodistas que se le midieron a la tarea. Tampoco indagué sobre las maneras de comprobar este esquema de abuso, porque apenas la primera habló o otra sumaron sus propias experiencias y chismes de antaño y entre carcajeos tímidos y resignación cínica, estuvieron de acuerdo en qué era el panorama generalizado en la institución. Y claro que así ha sido siempre. Los equipos de incidencia legislativa son conformados por mujeres inteligentes, pero ante todo bonitas. Es un requisito explícito que muchas veces discutimos con la encargada de los asuntos legislativos del ministerio, una costeña talentosa y pragmática que asumía con aplomo sencillo las reglas misóginas de su trabajo. Les queda más fácil hacer las cosas si los entretienen con unas buenas piernas. Reuniones, pasillos, instantes en el salón elíptico, llenos de insinuaciones sexuales que se toman con la naturalidad de un tinto. Por eso en el seno del Congreso de la República funcionaba una red de prostitución forzada de muchachos policías, así como suena. Senadores que elegían de un álbum, como si fueran calcomanías de mundial, a jóvenes agentes para cambiar favores sexuales por ascensos, vacaciones y otras gabelas. Solo en un país sordo una revelación como la Comunidad del Anillo quedaría sepultada. Si lo pensamos bien, claro que el Parlamento ha cumplido su tarea de representar al pueblo, por lo menos al replicar la cantidad de males que aquejan a esta sociedad rota, como el acoso y abuso sistemático de las mujeres. Trinó entonces el presidente del Congreso, Roy Barreras, que solicitó a la Fiscalía General de la Nación determinar si existió el esquema que acusó a Bolívar. Por supuesto, nada va a pasar, pues no será la Fiscalía de Barbosa la que investigue a unos señores poderosos por cuenta del dicho de quienes ellos perciben como niñas canzonas. Pero, senador Barreras, por favor no actúe sorprendido. Usted sabe lo que ocurre allá. No hace falta pasar más de una tarde para comprobarlo. Lo saben los congresistas, los magistrados, los altos dignatarios que allí se eligen, los funcionarios, empleadas de aseo, porteros, escoltas, todos. A nadie escapa semejante putefacción. Bueno, se le escapa a la senadora Paloma de Alencia, quien salió en el tiempo a atacar a Bolívar en tono patriarcal, a poner en duda las voces de las víctimas y a repetir frases de Capón. Si es cierto que ya no se ha dado cuenta de lo que pasa en el lugar donde legisla desde hace ocho años, es preocupante la disonancia de la vociferante política con la realidad. Años después me encontré a una de esas asesoras despampanantes en un restaurante con varios congresistas. El saludo fue incómodo. Con el tiempo he venido a entender el difícil lugar que ocupan esas mujeres, reducidas a una minifalda, despojadas de su agencia, sometidas a normalizar y hasta justificar años de abuso. No coincido mucho con Bolívar, pero siempre pensé que era un bicho raro en el Congreso, alguien genuino. Por eso no me sorprendió que fuese este guionista asqueado quien denunciara públicamente. El problema, Gustavo, es que se le quedaron los nombres de los protagonistas por fuera del relato. En el caso de la chica de los ojos verdes, el poderoso jefe que la sometía a sexo oral para invitarla a reuniones, es hoy un altísimo funcionario del Estado, otro nombre que falta. Si alguna de las víctimas de esa noche estrellada en la azotea del Capitolio lee esto, sepa que es hora de hablar y cuenta con esta columna para hacerlo. Esa es la columna. Tremenda, Anita, muy buena columna, tremenda, ha causado muchísimo impacto en la opinión y en las redes, muy valiente, muy buena, pero veo que en las redes te hacen la misma pregunta que de alguna manera tú le haces a Bolívar y es que te faltó a ti también decir el nombre. ¿Qué dices de eso? Sí, es difícil porque esta es una forma especial de criminalidad tan silenciada y tan sistemática que denunciarla es muy difícil, demostrarla es muy difícil. Las mujeres que lo hacen, muchas veces, yo creo que eso está cambiando, pero muchas veces padecen persecución, nadie les cree, empiezan a auscultar entonces la vida de ellas, que es que ella hacía esto, que es que ella era de esta manera. Pero lo más importante es que las víctimas sean las que hablen. Es decir, claro que un periodista que le llevan una historia de estas tiene el derecho de verificar, hacer una contrastación de hechos, pedir la opinión de la persona de a quien se acusa esos crímenes. Hay estándares periodísticos ya desarrollados para manejar este tipo de casos, pero las víctimas tienen que hablar. Y yo creo que sí es el momento en Colombia de que las mujeres se sientan rodeadas por la opinión pública, por los periodistas y puedan denunciar esto que ocurrió. Yo nunca volví a ver a la chica de los ojos verdes. Si ella me está viendo, que me busque, que hablemos, tomémonos un tinto, así sea. Y lo que sí es impresionante es que este tipo de denuncias es lo que genera. Entonces es, ay, ¿por qué no denuncia? Ay, no le creo. Ay, no, pero si ellas estaban haciendo eso, eso es una forma de prostitución. Como que siempre la primera reacción de muchas personas es no creer y cuestionar por qué pasaba eso. Y eso es dejar de entender cómo funciona el sistema de poder en una sociedad patriarcal y tan misógina como la nuestra. Entonces, bueno, se aparece prometo que denuncia. Yo sí le creo a las mujeres siempre. Sí, eso que tú estás mencionando del funcionamiento del sistema de poder en una sociedad patriarcal es evidente, porque las denuncias generalmente terminan o pasan, por lo menos muchas veces, por la revictimización de las personas. Hace unos años la secretaria privada de quien era entonces el defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, denunció, probó, llevó unos hechos y Otalora, que era un viejo miembro del, digamos, del estamento judicial, fue procesado por unos magistrados hombres que hicieron todo lo posible por descalificar el testimonio de la víctima, que terminó regañada, sin justicia, y lo mismo pasó en el tema disciplinario. Eso muestra, digamos, la absoluta falta de equidad, de parámetros iguales para acudir ante la justicia. Entonces, uno se explica perfectamente por qué las víctimas no quieren denunciar. Claro. Y los periodistas que se meten en ese tema, pues, son perseguidos, acosados judicialmente. Entonces, empiezan a decir, no, es que nadie puede acusar a un señor poderoso de acosar a una mujer sin que haya sido condenado judicialmente. Entonces, no podemos decir que Pablo Escobar era un narcotraficante porque nunca fue condenado por narcotráfico. Si una mujer tiene pruebas y tiene un contexto en el que puede demostrar que eso pasó, claro que puede decirlo. Y esa es la jurisprudencia, esa es la tendencia internacional y también en Colombia. Entonces, yo creo que esa re-victimización, yo me acuerdo mucho del caso de Daniel Coronel, tú lo denunciaste en tu columna, y fue muy polémico porque había una foto espantosa que demostraba toda la circunstancia con Otálora. Era clarísimo que eso había ocurrido. Y yo creo que eso fue uno de los primeros casos. ¿Eso fue hace por ahí 10 años, Dani, o cuándo fue? Sí, yo creo que tal vez 8 años, algo así. Y ya ha pasado mucho tiempo, ya es hora de que en Colombia empecemos a sacudir esas estructuras. Sí, así es.